Hola, soy Laura Zuleta. Estoy aquí para contarte cómo puedes incrementar tu productividad y aprovechar de una mejor manera tus activos. Prevenir es la palabra clave. Esto te ayudará a aumentar la disponibilidad de tus equipos y aprovechar las oportunidades de negocio. Te presento las soluciones que tenemos para administración de equipos de GECOLSA y los contratos de mantenimiento CSA. Con este servicio evitarás retrasos innecesarios en tu operación e incrementarás la vida útil de tus equipos reduciendo al mismo tiempo los costos de producción. Nuestros planes CSA se ajustan a tus necesidades y a tu bolsillo. Por ejemplo, el plan CSA superior te ofrece hasta 8 servicios de mantenimiento por cada 250 horas de trabajo o hasta completar 2000 horas, lo primero que suceda. Cada uno de estos incluye repuestos originales, monitoreo de condiciones a través de sistemas satelitales, análisis predictivo de fluidos, servicios de inspección, reportes en línea con nuestras plataformas de información y el servicio de mantenimiento de nuestro personal técnico GECOLSA. Bueno, y si tienes equipos que tengan baja frecuencia de uso y cuentas con personal técnico en tu operación, nuestro CSA estándar es ideal para ti. Este también te ofrece 8 servicios de mantenimiento por cada 250 horas de trabajo. Cada una de estas incluye repuestos originales, monitoreo de condiciones a través de sistemas satelitales, análisis predictivo de fluidos, servicios de inspección, reportes en línea con nuestras plataformas de información y el servicio de mantenimiento de nuestro personal técnico GECOLSA en los mantenimientos de 500, 1000 y 2000 horas. Pero si tus equipos tienen una alta frecuencia de uso y cuentas con personal interno de mantenimiento, nuestro CSA básico es para ti. Te ofrece 8 servicios de mantenimiento por cada 250 horas de trabajo o hasta completar 2000 horas, lo primero que suceda. Cada uno de estos incluye repuestos originales, monitoreo de condiciones a través de sistemas satelitales, análisis predictivos de fluidos, servicios de inspección, reportes en línea con nuestras plataformas de información y la visita de mantenimiento de nuestro personal técnico GECOLSA a las 2000 horas. Las demás serán ejecutadas por tu personal de mantenimiento. Por elegir uno de nuestros planes podrás llevarte también valores y descuentos del 30% en filtración para cualquiera de los tres planes CSA, así como una tarifa preferencial en la mano de obra. Con los planes de CSA nos encargamos de los mantenimientos de tu maquinaria, haciendo más rentable tu negocio. Puedes buscarnos en www.gecolsa.com a través de nuestra línea de servicio al cliente 018000 919 920 o comunícate con tu asesor de repuestos y servicios. GECOLSA continúa forjando las huellas de progreso de nuestro país.